a la República Dominicana amanece patas arriba. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se presentó el expediente de la operación medusa en donde está involucrado hasta la médula el ex procurador Jan Alain Rodríguez, pero también aparecen nombres célebres que se filtran, que se mencionan, nombres que ya estaban en ese expediente. Por un lado, Lisandro Macarrulla porque su hijo Víctor Macarrulla dirige la empresa que construyó la cárcel Las Parras y está por el otro lado la célebre y poderosa familia Bonetti, que aquí tenemos una coincidencia que no podemos dejar pasar. Bonetti, o sea, la familia Bonetti también tuvo su ministro de la presidencia, Luis Manuel Bonetti, en el segundo gobierno de Leónel Fernández en el año 2004. Y ahora la familia Macarrulla tiene su propio, su propio ministro de la presidencia encarnado en el patriarca de la misma, Lisandro Macarrulla. Pienso que esa es una coincidencia que no deberíamos dejar pasar así sin ton ni son. Ambas familias están bailando en este expediente y no es poca cosa. Pero yo quiero enfocarme en dos puntos que otros colegas no han tocado. Número uno es el morbo. El morbo que impide que la gente pueda racionalizar y sopesar las cosas con las cuales nos están bombardeando. Señores, ¿cómo es posible que el apellido Macarrulla esté en el expediente del Ministerio Público al mismo tiempo que se dan las dos contradicciones que voy a citar? Ese mismo Ministerio Público que está diciendo que ahí hay sobornos, sobrevaluación y demás, es el mismo Ministerio Público que le acaba de pagar a esa empresa, a esa misma empresa involucrada, millones y millones de pesos para reformulaciones en la construcción de esa obra, lo que se conoce como adendum. Eso por ese lado. Pero por el otro, la otra contradicción que se dio hace dos semanas, la Cámara de Cuentas presentó su informe de auditoría en donde decía que en esa obra de la nueva Victoria no había sobrevaluación y no había soborno. Dos contradicciones. Repito, porque usted tiene que asimilar esto y preguntarse qué es lo que está pasando aquí en verdad. Ese mismo Ministerio Público que tiene esa empresa en ese expediente le pagó a través de la Procuraduría y la misma Miriam Germán autorizó un pago a la familia Macarrulla o a la empresa para un adendum de esa misma obra. Y la Cámara de Cuentas, por el otro lado, dijo hace dos semanas que en esa obra no había sobrevaluación alguna. Y esta última es una contradicción muy grandilocuente porque esa misma Cámara de Cuentas estaba operando como un despacho demandado de los gemelos fantásticos. Claro, sabemos que ese informe de la Cámara de Cuentas fue un caramelito envenenado para la defensa de Jean Alain, que se fue con ese amague y después sale la misma Cámara de Cuentas o más bien el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas hablando de sobrevaluaciones por aquí y por allá, aunque no en la otra obra. ¿No? Entonces, de esa manera se compromete a la defensa de Jean Alain. Pero la otra contradicción, no tenemos explicación para eso. Me refiero al pago que le hizo la Procuraduría a esa misma empresa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, miren, yo lo voy a explicar. Aquí lo que tenemos, independientemente de inocentes y culpables, es una agenda personal. Luis Abinader cometió un error de muchachitos de cara a Jenny Berenice, Bolson Camacho y Miriam Germán, porque les dio un poder que él no le puede desarticular. Porque, por ejemplo, ahora, ¿cómo sale Luis Abinader destituyendo a Miriam Germán? No puede, porque eso compromete su popularidad. Ahora, él sí puede hacer que ella renuncie. Él sí puede hacer una especie de caifabe, averigua lo que significa eso, caifabe, para manipular y teledirigir a Miriam Germán para que ella renuncie. Y así le quita ese estorbo del camino. Eso por un lado. Pero el gran error del presidente fue nombrar a tres personas que tenían temas personales con el ex procurador. Y que quede claro algo, yo no estoy defendiendo a John Alain, porque sé plenamente que John Alain no era un santo. Ahora bien, de cara al juego de poder, Luis Abinader nombró tres personas que tenían razones más que suficiente para cobrarle cosas a John Alain. Cosas que él se ganó, por ser. Repito, él no era un santo. Ahora, el error de él fue nombrarlo a los tres. A los tres sí, porque ahora ellos tienen un poder que él no le puede quitar y están llevando a cabo su misión, por así decir. Pero es una misión que incluso compromete la reelección del presidente Luis Abinader. Si ya en sí era un problema tener el apellido Macarrulla en ese expediente, imaginen ustedes lo que representa entonces tener también al apellido Bonetti en ese expediente. Y cuál es la segunda cosa que quiero tocar, que no se me puede quedar. Señores, estas dos familias están metidas en un lío por dos mil milloncitos de pesos. Dos mil millones de pesos para usted y para mí es mucho dinero. Pero para Lisandro Macarrulla y para la familia Bonetti no. porque tienen al menos treinta años guisando en el estado. Y cuando usted comienza a sumar los proyectos que ha ganado Macarrulla, Vizini y Bonetti en el estado en los últimos treinta años, usted descubre que dos mil millones de pesos es paja de coco. Aquí lo que tenemos que ver en verdad es la vorágine del empresariado clásico dominicano. Y que así como la clase media suele ir a las calles a protestar por la corrupción, ya es hora de que esa misma clase media se lance a las calles a protestar por una repartición más equitativa, no igualitaria, no, no, no. Son cosas, no es lo mismo. Una repartición más equitativa en cuanto al acceso a las contrataciones del estado. No puede ser que haya un lío y una vez más salen nombres que usted conoce, Bonetti y Macarrulla, lo cual es un reflejo de que en este país las medianas y grandes obras solo son para los mismos de siempre. Si usted es clase media, yo le solicito ahora que se olvide un poco de la corrupción y que salga a protestar, ¿no? Por el tema del acceso a los contratos del estado. Porque esos son los contratos que realmente representan un ascenso social a nivel económico. Y es por eso que esas familias procuran siempre estar en ese renglón, en el renglón de las únicas empresas a las que el estado contrata a la hora de suplir un bien o un servicio. Eso es en verdad lo que nos deja como moraleja este escándalo. El escándalo de la operación Medusa, en donde salen bailando la familia Macarrulla y la familia Bonetti, pero detrás de la familia Vicini. ¿Y por qué es así? Es así porque el estado solo le da obras y grandes contratos a esas familias. Y al igual que hablamos y protestamos por la corrupción, tenemos también la gente de clase media que protestar, comenzar a protestar para que, caramba, cambien un poco las cosas en ese sentido. Viaja Tours tiene para las parejas esposos dominicanas una, digamos, una aventura en Punta Cana del 18 al 20 de noviembre para que renoven su fe en el proyecto matrimonial de la mano incluso de disertaciones, entre otros el pastor Carlos Peña. Llama y aparta tu cupo en Viaja Tours desde ya, ¿eh? No lo dejes, no lo dejes para después, que en unos cuantos días, en un mes, puede ya estar todo lleno. Escriba, llama, Viaja Tours y, caramba, ve con tu esposa o ve con tu esposo a perderte dos días que servirán para renovar tu matrimonio. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida gracias a ser solar. Los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Conéctate con el sol para que tu día a día no se detenga gracias a ser solar. Es tema nacional también la demanda del, de mi a cargo al Imposdom, que es el Instituto Postal Dominicano. Adán Peguero, y voy a resumir aquí la demanda, o lo que se cuenta en la misma, llegó hasta nosotros, la pude leer. Adán Peguero, que fue o que era, digamos, director general del Imposdom hasta mediados del año 2021 cuando le sustituyó Catiusa del Carmen. Adán Peguero hizo un acuerdo con la empresa Miñacarco, y eso es lo que dice, lo que dice la demanda. Estoy citando la demanda que, reitero, leí. Entonces, vía ese acuerdo, Miñacarco, literalmente, según lo que se describe en la demanda, comenzó a operar el Imposdom. Fue una especie de alianza público-privada, diría yo, porque no solo daba a Miñacarco los servicios que tenían que ver con correos o, digamos, paquetes que llegaban desde Estados Unidos a República Dominicana, sino que también Miñacarco fletó las instalaciones del Imposdom en todo el país con computadoras, incluso los vehículos que se utilizan para transportar paquetes de manera rápida, vehículos que son como de tres ruedas. Bueno, pues, Miñacarco, según dice la demanda, fue a China y le trajo decenas de esos vehículos al Imposdom. En resumen, Miñacarco, según la demanda, sigo citando, hizo inversiones en el Imposdom por valor de 1.5 millones de dólares. Estamos hablando de algunos 70 millones, 70, 75 millones de pesos en equipos de todo tipo para que el Imposdom pudiera operar. Pero ocurrió que cuando se hizo el cambio de director general, de Adán Peguero a Catiusca del Carmen, esta última decidió prescindir o rescindir más bien del contrato de Miñacarco. Pero al tomar esta decisión, por lo visto, no honró compromisos económicos, pero también dice la demanda que no se le permite a Miñacarco retirar los equipos que había llevado al Imposdom para ser usados. Me da a entender esto, que nunca se dio un acuerdo económico o que esos equipos no se pagaron o que estaban en calidad de alquiler y no se le pagó, etc. En todo sentido, falta de pago. Y la demanda que asciende a varios millones de dólares se da sobre esa base. Catiusca del Carmen, la nueva directora, no reconoce esa deuda, esos compromisos, y le dio un stop a ese acuerdo con Miñacarco. Hay que decir que a Miñacarco también se le había hecho un reportaje en su momento en torno a la preferencia que tenía el Imposdom con esa empresa. Pero aquí yo debo darle el beneficio de la duda a la empresa Miñacarco. ¿Por qué? Porque esa demanda se está entablando en Estados Unidos. No creo que ninguna, bueno, con toda seguridad, ninguna empresa que sepa que hay algo mal hecho se va a arriesgar a llevar un caso en Estados Unidos. Porque entonces se está a su vez exponiendo a que si los abogados dominicanos logran demostrar que hubo un manejo indebido en esa contratación, entonces esa empresa estaría en serios problemas. Que Miñacarco se dé el chance de llevar este asunto desde Estados Unidos me hace pensar a mí que la empresa es la que está por el camino derecho en este asunto. Ahora, otro canto hubiese sido si la empresa hace eso en República Dominicana y la demanda se mantiene en nuestros tribunales. Ahí usted puede pensar, sospechar o decir, bueno, hay algo raro ahí, pero como siempre con papeletas se resuelve. En Estados Unidos no funciona así. Y que la empresa lleve esa demanda desde allá, deja el indicio de que la empresa entiende que no hizo mal las cosas y que está por lo correcto. Eso es lo que uno puede ver al vuelo sobre esta demanda, a men de que hay que cuestionar por qué razón, y ya la crítica recae más en la institución que en la empresa. Por qué razón una institución tiene que recurrir al sector privado para abastecerse de hardware que necesita para operar. ¿Por qué razón? Es que acaso el impostón dominicano es un cero a la izquierda para el gobierno, para el Estado. Pero si es así, entonces la empresa tuvo que cuestionarse en su momento si sería negocio rentable a corto y mediano tiempo abastecer una empresa que el Estado central tiene abandonada.